Otro tema que está preocupando y ocupando a funcionarios policiales y también, en el ámbito de la investigación, y también, por supuesto, a conocidos, amigos, cercanos a la familia de Sergio Lobos, en Palmyra, que ha desaparecido de su hogar desde el día martes. Encontró su camioneta. Vamos a conocer específicamente en qué están los allegados a Sergio Lobos, que salió el día martes a realizar una operación de compra y venta y no regresó desde ese momento. Estamos en comunicación con un amigo de Sergio Lobos, que es Oscar Alvarado, abogado. Doctor Alvarado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que conocen? ¿Cómo ustedes están participando de la búsqueda de Sergio Lobos? Sí, el vehículo apareció en la zona de Santa Blanca, ahí cerca del carril viejo, en un callejón que está a un kilómetro metido para adentro. Entonces, entre los amigos, estamos recorriendo la zona, pero realmente es muy complicado porque hay muchos zanjones, fincas, chacras, cañaverales. Entonces, básicamente la idea es pedirle a los vecinos de ahí de la zona si cada uno puede revisar cada uno de sus propiedades para ver si encuentran algún rastro, porque encontramos la camioneta, tenía lamentablemente rastros de sangre, pero no sabemos si está herido o qué y no lo podemos encontrar. Bien. ¿Ustedes están en conjunto con la policía realizando el trabajo de búsqueda de manera separada a los funcionales policiales? ¿Cómo están actuando? No, no, la policía está haciendo su trabajo y nosotros, entre la desesperación, estamos haciendo lo que podemos, pero realmente es complicado porque hay muchas zonas para recorrer y con pocos indicios, porque no tenemos mucha más pista de que Sergio se había acabado de encontrar con una persona de apellido Salazar. Sí. Se ubicó, según testimonio de los vecinos, que había estado la camioneta ahí, la han lavado en ese domicilio, así que, bueno, estamos ahí con no muchas más pistas que eso, que apareció la camioneta ahí a un kilómetro de la casa de este tal Salazar, que está prófugo, y nada más. La camioneta ha sido lavada, le pintaron las ruedas, las llantas, pero bueno, está con la misma patente, o sea, está corroborado que es el vehículo. Claro. Hace unas horas se informaba justamente sobre la aparición de los rastros hemáticos o de sangre que fueron detectados en la camioneta, y además hicieron referencia justamente a un albañil que había conocido algunos días atrás, Lobos, y que de alguna manera hasta el momento por lo menos no se había producido la detención de este individuo. Exacto, ellos se habían conocido en una obra, Lobos es carpintero, y este muchacho estaba en teoría poniendo cerámica en la misma obra, y de ahí se ganó la confianza aparentemente de Lobos, porque Lobos era muy reservado en eso. Pero bueno, se ha ganado la confianza ahí trabajando en la misma obra. Y después, lo que tenía intención, por lo menos lo que se conoce en principio, por parte de Lobos era realizar algún tipo de transacción comercial, esa fue la idea primaria que tenía, por eso se trasladó desde su casa a Maipú. Sí, en realidad este tal Salazar le había ofrecido una barra antivuelco para la camioneta, si bien es Maipú, está ahí a tres kilómetros de la casa de Lobos, en donde fue hasta este domicilio del barrio Carril Viejo, y este hombre le ha dicho que no tenía la barra antivuelco ahí, que la tenía en otro lugar, y se han ido juntos en la camioneta para ver la barra antivuelco, y según ahí testimonio de los vecinos, volvió solo tal Salazar con la camioneta, y la lavó ahí en la casa. Bien, Oscar, hace falta nuevamente convocar a los vecinos de ese sector donde se encontró la camioneta, para que colaboren con información, que sirva este medio de comunicación como para requerir nuevamente la participación de quien haya visto algo o conozca alguna novedad para que, bueno, aporte al esclarecimiento de este caso. ¿Están los micrófonos abiertos como para que pueda expresarse? Sí, básicamente la gente, lo que es todo San Roque, ¿cómo se llama este lugar? Santa Blanca, lo que es, no sé, el mismo Palmira, ahí todo lo que es el costado del río, el Carril San Pedro, Beltrán, estamos buscando toda esta zona, para ver si alguien ha visto algún movimiento sospechoso, de una Ranger 2009, color blanca, el día martes 21, entre las 6 y las 8, 9 de la tarde, que fue el mismo día que la noche, a la noche llovió, así que se han visto que alguna camioneta entró en algún galpón, en algo, porque también le han pintado las llantas, le han sacado una parte de la Poyapié, no me acuerdo, del tribo, entonces ha tenido que tener otro lugar a donde ha realizado esa maniobra, entonces cualquier dato que la gente tenga, está la denuncia radicada en la comisaría 28, o si querés te paso el teléfono de Vijo, para cualquier dato que nos puedan aportar, sería de gran ayuda.